Hola, muy buenas tardes, soy Martín Dijmaier, abogado de defensa criminal de inmigración acá en Los Ángeles. Este es el segundo video sobre la violencia doméstica. En este video quiero responder a una pregunta que recibo todo el tiempo en estos casos. Específicamente, mucha gente me pregunta, en estos casos, y asumiendo que es un hombre y una mujer, que el hombre está acusado de la violencia doméstica, la mujer es la víctima teóricamente en este caso, me preguntan si la mujer quiere retirar los cargos contra el hombre y no quiere testificar contra él, en esa situación, ¿qué pasa? Es una pregunta frecuente, pero mucha gente piensa que si la mujer no quiere seguir adelante con el caso, que ella tiene el poder de retirar los cargos. Eso no es cierto. Cuando hay un caso de violencia doméstica, solo el fiscal puede desestimar los cargos o el juez, después de una audiencia, un juicio, lo que sea. Pero la mujer no tiene ni un derecho a sacar los cargos. En estas circunstancias, obviamente es mejor para el acusado si la mujer no quiere seguir contra él, pero hay otras pruebas disponibles al fiscal para usar contra el acusado. En estos casos, es muy frecuente que haya pruebas de fotografías, fotos de las heridas que sufrió la víctima, teóricamente. Llamadas a 9-11, si es que la mujer llamó a la policía y está hablando con un operador de 9-11, esas llamadas muchas veces se pueden estar en la contra del acusado. Las pruebas más fuertes suelen ser cuando el acusado mismo habla con la policía y da una declaración. Siempre las declaraciones dadas a la policía se pueden estar en contra del acusado. Y eso es de razón si viste mi otro video que jamás deberían hablar con la policía si le están acusando de un crimen. Bueno, espero que este video te ayudó a entender un poco esta situación. Si tienes más preguntas sobre este tipo de caso o si usted está enfrentando cargos de violencia doméstico, por favor, levante el teléfono, llámame. Mis consultas son siempre gratis y siempre sin obligación. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no llamar a hacer las preguntas conmigo? Otra vez soy Martín Wichmeier. Mi teléfono es 323-379-5458. Espero su llamada. Gracias.